Yo te dije que algo pasaba Quédate ahí nomás, quédate ahí tranquila No pasa nada, no pasa nada Te acuerdo que son venegos Tengo dos personas detenidas Al parecer un Víctor 30 Acá el Banco de la Nación ha querido asaltar Tenemos dos detenidos Ya estamos procediendo a llevarlos a la comisaría del sector independencia ¿Se conoce? ¿Cuál es tu apellido? Leonardo Melo A la persona se le encontró con un arma blanca en mano Grábale acá ¿Cuál es tu apellido? Chávez Manrique ¿Qué nacionalidad eres tú? Colombiano ¿Tú qué nacionalidad eres? De Colombia Ya tenemos dos colombianos acá Plaza Norte Queda como cuando estáis en el video ¿Ya? No, 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 no Información y es que se ha reportado una balacera En el centro comercial Plaza Norte Tenemos las imágenes de las personas que están saliendo de este centro Luego de haber escuchado los disparos en este centro comercial Que es bastante multitudinario Además en un día como hoy, siendo domingo Las familias salen a distraerse a los centros comerciales A pasear un poco Y ahí escuchamos, por ejemplo, a una de las asistentes a Plaza Norte Cuando le preguntan ¿Qué es lo que ha pasado? Balacera es lo que dice esta joven al salir de este centro comercial Vamos a escuchar a ver qué es lo que se dice en el video Han estado disparando Han estado disparando ¿Ya ha podido lograr ver usted? No, no dice nada ¿Ya ha podido lograr ver usted? No, no dice nada ¿Nada? Bueno, algunas personas no han visto nada Pero ya escuchamos a una persona que está animando en Plaza Norte ¿Y uno sienta? Una sienta ¿Hay tiroteos? ¿Como cuántos tiroteos? Bueno, comenzamos a escucharlo Algunos pasivos dicen que no han visto nada Otros han dicho que hay un tiroteo Y el último señor decía Que al parecer habrían intentado robar una de las tiendas de Plaza Norte Nosotros vamos a tratar de comunicarnos con la gerencia de Plaza Norte Y estamos también tratando de llegar al punto Para tener más luz sobre lo que habría ocurrido Lo cierto es que como vimos en las imágenes Mucha gente salió desfavorida del centro comercial Que en estos momentos ha sido cerrado Ya no se puede permitir el ingreso a personas a Plaza Norte Recordemos que este es un punto neurálgico En el cono norte Todas las familias llegan hasta Plaza Norte Que es uno de los malls más grandes de nuestra capital Por el número de tiendas Y lo que habría pasado al parecer según los testigos es una balacera Que sea un robo o no, todavía no lo tenemos confirmado En cualquier momento vamos a contactarnos con la policía nacional Para que nos dé más detalles con respecto a lo que ha ocurrido en Plaza Norte Y algunos incluso corren, huyen, salen desfavoridos Porque no saben qué es lo que ha ocurrido Claro, no tienen idea ahí los testigos que han estado grabando este video Muchas personas salieron diciendo que se han oído disparos Otra persona se previó a decir que al parecer se trataría de un intento de asalto a una de las tiendas Plaza Norte es, como repetimos, uno de los puntos centrales de entretenimiento De muchas personas que viven en el cono norte de la ciudad Y que, bueno, obviamente aprovechan fines de semana para pasear, salir con la familia y consumir El movimiento de dinero que se mueve en Plaza Norte es bastante elevado Incluso más que otros centros comerciales más antiguos de nuestro país Y obviamente está en la mira de los delincuentes Aunque los accesos a este centro comercial no son, digamos, del todo fáciles En cualquier momento vamos a tener más información sobre este caso Pero ahora vamos con un caso bastante sensible Porque hay nuevos detalles sobre la muerte de Solcirette Rodríguez Fueron revelados en una conferencia de prensa de la policía Se informó que la joven activista fue golpeada con un elemento contundente Antes de caer del cuarto piso de la casa en donde vivía De que ella posee una personalidad con... ¿Qué es la? Van a salir corriendo, están disparando, creo ¿Qué es la? Sal, sal, sal ¿Qué fue? Están entrando a disparar ¿En serio? ¿En serio? Pero la gente es la profesión ¿En serio? Qu giornalista ¿En serio? Gracias.